El peligro de extinción, hubo que restringir su pesca en 2010. Ahora el atún rojo se está recuperando, así que este año nuestro país podrá pescar más, casi 3.000 toneladas. En la zona de Barbate, en Cádiz, van a capturar un récord de casi 800 toneladas. Con permiso de la Semana Santa de Sevilla, la del atún rojo es una de las levantas más espectaculares de Andalucía. En este cuadrilátero, que es la almadraba, a un lado, con 70 kilos de peso. Juan Diego el buzo, al otro con más de 200 kilos de peso. Atunes salvajes del estrecho. Los primeros tiros se ponen muy nerviosos, luego ya se relajan. Una vez muertos los traen brazos hasta el barco. Y el señor Matsuda no le quita ojo, porque la de hoy es una captura especial. Un encargo de 20 ejemplares, que pasado mañana estarán en las mandíbulas de los japoneses. Pues muy rápido, fresco, fresco, muy bien, para Japón. Pero cada vez más atunes se quedan en España. Entre más pescado se quede en el mercado local y en el mercado nacional, son más puestos de trabajo, que aquí hacen mucha falta. Son un hit en restaurantes como este. Nos acaba de venir de esta mañana de la almadraba. Las elaboraciones más solicitadas en tartar o tataki. Unas 20, 25 raciones de tartar de atún y unas 15 de tataki. Hoy al ajo blanco, con leche de coco y huevas de tobico. Se sella la plancha, se mete en hielo para cortar la cocción, se macera. Y presentamos un producto que ya no necesita presentación. ¿Estamos, amigo? Sí, las ponemos.